Vamos a hacer un tiro con la atarraya Miren el matungo que salió Mirá, mirá que lo tengo Que no se vaya A ver que querías hacer con el copo Ahí salió otra gente Bueno gente antes de arrancar con el video Quiero recomendarle la casa de apuesta 1xbet Y si ponen el código promocional LLpesca1x Van a tener 130 de bonificación en la primera recarga Así que nada, entren La aplicación va a estar en el primer enlace fijado Entran ahí, ponen el código promocional nuestro Y van a tener un 130% de bonificación en su primera recarga Así que nada, apuesten con moderación Y diviértanse Bueno, así arrancamos la mañana Facturita, pan Acá en la panadería de la silenciosa Vamos para la pasatera Vamos que salen Y Oscar, ¿cómo la ve hoy? Ah, espectacular ¿Estás dormido Oscar? Sí, sí, sí Bueno gente, ahora llegamos al lugar de pesca Hay bastante gente hoy Le quiero presentar ahí A mi nueva moto, mi nueva compañera de pesca Muchísimas gracias a todos Por el aguante de siempre Gracias a todos ustedes Pude llegar a comprarme la moto La verdad que estoy súper contento Ahora vienen varios videos de pesca lindo Vamos a recorrer de vuelta los arroyos Así que bueno Vamos a armar todo Voy a tirar dos cañitas para la carpa Y una para el peje de fondo Vamos a arrancar de fondo Y después Más tarde Vemos a tirar de alguna de flote Bueno, ahí tiré dos cañitas al agua Llenado de hielo Miren Aquí está el paquete De Kilo Cualquier consulta me mandan Si vienen para este lado Pueden pasar y comprar Vamos a ver si ahí salen Bueno, ahora sí Todas las cañas en la cancha Con la trampa de mojarras O con unas mojarras Ahora viene Eliseo Del canal Pescando Solo Estaba en camino Así que ahora en un ratito Vamos a compartir una reja con ellos Ahí ya tenemos que arnada para el rato Mirá que cacho bien tuvo Mostrarle Con el nombre Hermoso Acá saco marquito Lindo está este Gordito Acá lo tenemos marquito Otro lindo pescadito ¿Y Oscar? ¿Qué trae Oscar? Está al revés No, pesca rey Pesca rey Mirá, mirá Mirá Una larvita Ese va al agua Oscar Obvio Mirá, mirá Chiquitito Feliador, eh Ahí está Al agua Marquito sí sacó Un pescado lindo Bueno ¿Vale? Voy a ver que hay en la trampa A ver si si hay alguna Mira Una mujerita salió Bueno, ahí armé la línea de flote Dos bollitas, puntero Y bueno, me voy a mandar un poquito más para allá Si la hacemos garetear Bueno, ahora sí Tire las líneas ya en el medio del río Y las dejo derivar Vamos a ver si pica Estoy tirándole con filé de mojar Viene un agente Un chescuero O por el grande Gente, vamos a hacer un tiro con la atarraya Vamos a ver qué hay Mira, justo arriba de la... Arriba de la espuma Me quedo arriba, ¿verdad? Me quedo arriba Me quedo arriba Me quedo arriba Yo saco cinco minutos Un bañoncito de la panadería Te digo, saludo a la maría Mejor este De ahí Maluca, dale, dale Vamos Más grande Más grande parece Carbón Sí, esta tiene cuatro kilos en pico fácil Vamos Vamos Qué hermoso bicho Bien, eh Buenísimo Bien, Juan, eh Cuatro pesados en la primera Tres kilos cien Tres kilos cien No la llegué a grabar Vamos a ver algo Está estrenando la cañita Qué risa Se la banca, ah? Mira qué carbón Chancha No, no, tranquilo Anda, anda para adelante La tenés que hacer Que levante la cabeza Que tome aire Y ahí la caga Acá, traíla acá A Oscar Por acá te conviene Nos van a las piedras Ahí está Veo qué bicho De mel Que grande Humberto Que grande Humberto Grande Humberto Acercátelo Vaya a tener Se estrenó la caña La caña Mira, qué bichazo Tuyo Humberto Bien, eh Me jodan En el foguito Acá hay de menos Me dio carga Vamos a ver que sale Los choros hoy A los deportivos de los amigos O sea, somos unos cuantos Sí, somos unos cuantos Bien ahí Así que bueno Ya salieron un par de carpitas Pesquerrey También Pero estamos con el tema Comida Ahora que sale Seguro me van a criticar por esto Yo lo hago así Le van a una bolsa de leña Ya en un ratito está Empanadita Completo A ver el peje Un pecado Está perfecto Hermoso Tremendo Miren el matungo que salió Este se amarreaba lindo Porque era más grande Sí Miren lo que es Lo que es lindo Tremendo La policía trae magdalena ¿Viste? Si no sabe los tubos Que ahí Si es lo que hizo Lo que hizo Ya va va El 281 de Cancún De verdad Que pique que hizo Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Si casi se iba Ya lo rompiste Oscar El pique que hizo ...el pique que hice Da ¡Bien! Tengo que estar aquí Guarda, guarda, eh Vámosle ahí Pará, boludo Pará Pará El plastillo el prastil ay está carpón amigo, bien Marquito con alinado? con alinado el mejor, LL fijate vos lo que esta esta hermoso a ver como viene esto mamade que lujito bueno como esta esta? los cocine yo? que grande Oscar eh? con alinado el miel de condimento que grande Oscar me tengo que ir hasta mi casa, vuelvo y voy a tener la carpa enganchada ahi o no? si seguro, vamos a andar tranquilo fijate que no me la rapte Marquito estamos? como tu? como gente ahí volvimos todo ha pasado voy a hacer unas cosas, me llevo el proveedor y bueno tuve que volver corre también esta con que esta? con el lombrí? no con el alinado anduvo hoy eh? anduvo el alinado hoy anduvo se volvieron a dar las carpas en Roque Pérez ahi dejo el numerito vos en donde lo vendes? en que parte? kilómetro 35 de Río del Pino a ver como hace esto allá buscarlo vende en la zona de Florencio y Valero asi que cualquier cosa me mandan a este numero y yo los dirijo a a la zona mas cercana trae copo bro copo dame muestra muestra el copo eh? mira el copo que trajo no? no 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 la esta encarando de quien es? de marco no? no de? si si de marco es que se me escapó? una carpa che aguanta la abuelita esta se la dedico a todos los suscriptores que grande eh? claro si yo me la saco el copo que trajo el copero a ver que querias hacer con el copo eh? ahi salio otra gente seguimos Casi le tiró la caña a la mierda Le arrancó el pasacaño todo Se viene la ronda de mate Si señor Ahí está La basura siempre Miren lo que está el río Se puso ideal Ideal para la carpa Los que quieran alinado, línea coreana Cualquier dato de pesca Pasan por mi casa Tengo de todo Riles, caña, tiña Artículo de pesca, linterna Ahora que busquen Mi número de teléfono es 2227-59-7909 Me mandan un mensajito Me preguntan Si quieren algo Pasan y ven Así que bueno gente Vamos a ir Vamos a tomar unos verdes Vamos a tomar unos verdes Este es el harinado Esa es la consistencia que le tiene que quedar Aguanta y viene el agua El doblete Oscar El de arriba está bueno El de arriba está bueno El otro va al agua El agua es helado El agua es helado Es super chiquita Hermoso peje